Déjame quererte un poco, te lo pido por favor Déjame besar tus labios, después viene lo mejor Deja que duerma en tu cama, déjame hacerte el amor Déjame sentir el dulce aliento de tu desesperación Que sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, anhelas que con toda el alma te ame Que sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, anhelas que con toda el alma te ame Deja que la noche enrede, con su manto nuestros cuerpos Quiero que nadie se entere, nuestro amor será un secreto Déjame borrar las penas, que agendaron en tu mente Quiero escribir cosas buenas, que hablen de mí solamente Que sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, anhelas que con toda el alma te ame Que sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, anhelas que con toda el alma te ame Y aunque lo niegues hoy, anhelas que con toda el alma te ame Y aunque lo no crees hoy, anhelas que con toda el alma te ame